La empresa que está trabajando y que aprovechándose de la ignorancia del comité, está haciendo Una obra tan fea, se hizo un paro muy grande, según de muchos días, y se combinó con Pemex, yo soy de la idea que Pemex ya pagó o está pagando, el problema es la empresa, quien está trabajando está haciendo puras porquerías, ahí al no tener tierra para que se consume el agua, el agua va a llegar y va a golpear, ¿a dónde va a llegar? A esa casa, y así como esta, está ahí abajo, está todo esto, yo tengo la idea de que el tragaguas para algo se hizo, Ah no, pues aquí no lo respetaron, aquí más bien lo taparon, están sacando bastante crudo, como para que nos den una obra de calidad, pues resulta que nos están sacando bastante y nos están haciendo porquerías, y si es así entonces no queremos nada, queremos una obra buena, Les dicen, si ustedes dicen que ya no trabajen, se va a ir la obra y ya no va a volver, así les están diciendo, para que la gente que no sabe, acepte esta porquería. Gobierno, que mire para acá, que venga personal, pero personal que vaya a decidir, no personal que nada más nos venga a hacer así, discúlpeme, pero es la verdad. Alrededor de medio centenar de personas, externaron que por el asfaltado se han dañado anteriores obras como drenaje, el asolve de pozos de visita, incluso daños a viviendas entre otras, atribuyendo de solo maquillar calles con una capa de asfalto. Ante las pasadas lluvias salieron a relucir anomalías, que delataron que estas carecen de calidad. Queremos el beneficio de la carretera para nuestro pueblo, pero queremos que se eche una carretera, si es de asfalto, que se eche bien. El viernes 4, solvaron la olla, está tapada, y la olla que está hasta allá abajo, ya está funcionamiento el drenaje, y le echaron mucha tierra, entonces está tapada. Nos hace falta todo lo que es banquetas, todas las guarniciones, todo eso nos hace falta, cunetas, porque obvio que sin cunetas, sin guarniciones, pues obvio que sabemos que como vivimos en una parte donde corre mucha agua del cerro, pues se la va a llevar la carretera. ¿Qué pasó aquí? Pues con la vibración de los aparatos que trae, se abrió mi casa, y esos son los daños que tenemos. Externaron que la empresa Cementos y Asfaltados Mexicanos, contratado por Pemex, de manera furtiva llegó a iniciar la obra, sin realizar ningún estudio al respecto, así como de evadir la presencia de autoridades auxiliares, quienes mostraron su malestar ante el pésimo trabajo llevado a cabo. Nada más rasparon, no han hecho un levantamiento topográfico, únicamente mezclaron cal, la cual con la misma moto la quitaron y la aventaron a la zanja, al arroyo, y supuestamente esa era una, la cal iba a ser la función, la que iba a proteger a la carpeta que ya están echando. Entonces prácticamente si nos vamos a los hechos, estamos viendo que no cuenta con ninguna base, con ningún material que proteja la carpeta asfáltica y es pura tierra. Pido a las autoridades correspondientes que metan manos en el asunto, que se investigue el por qué no está haciendo una obra al 100% de calidad. Las autoridades ejidales externaron su inconformidad ante el proceso de esta obra, pidiendo la intervención de los tres niveles de gobierno para que investiguen a fondo el caso y que finalmente se exija una mejor calidad. No estamos en contra de la obra, aclarar, simplemente queremos una obra de calidad y no lo digo yo en representación de mi pueblo y de mi colonia y de todas las colonias de esta comunidad. Lo que pedimos tanto gobierno municipal, gobierno del estado principalmente y gobierno federal y a quien le competa, que venga y que nos explique cómo tiene que ser la obra y nada más de lo que pedimos, una obra de calidad. Por su parte, el agente municipal, de manera enérgica, hizo un exhorto a las autoridades para que acudan a la defensa y constaten que el trabajo que se efectúa no reúne la calidad de acuerdo al convenio que se tuvo con Pemex, amenazando que de no llegar a algún acuerdo, comenzarán una serie de movimientos para hacer cumplir lo pactado en una minuta hace algunos meses. Hacemos un llamado, ya sean las autoridades municipales, estatales y federales, que vean y abran los ojos el gobierno y los gobiernos, que vean y vengan a ver nuestra obra, es una obra pésima, le exigimos a Pemex que venga y que venga a supervisar, porque si no aquí mi pueblo, aquí vamos a tomar otras medidas. Son cuatro kilómetros y están en mal estado, pésimos, no llevan ninguna sola cosa abajo, están quitando toda la grava, la poquita que teníamos y ahora simplemente están echando una pequeña parte que le dicen ellos, poreo y abajo es pura tierra. Exigimos que se haga esa obra de calidad, señor. Aparte de eso, nos está causando ciertos estragos de salud, hay encharcamientos, nos está causando dengues, yo creo que no se vale, exigimos que se venga a hacer esta obra como debe de ser. Aquí lo que tenemos que hacer, yo creo que el gobierno ya lo sabe, nos vamos a manifestar, exigimos que vengan a hacer nuestra obra de calidad, y si no ya sabe lo que hace la defensa, sabemos manifestar y exigir nuestros derechos, ¿cierto o no, señores? No nos han hecho caso, yo he hablado a Jalapa, de hecho fui al palacio de gobierno, hasta ahorita no he tenido una buena respuesta. Donde nos dieron un domo, el domo está muy bien, lo hicieron, cumplieron, pero las calles no están bien. Para que se haga justicia, así como tenemos un gobierno, se habla de la cuarta transformación, quiero que se lleve a cabo la cuarta transformación. Nos escucharon, entre comillas, se puede decir, ¿por qué? Porque hicimos un plantón. Y hoy, pues si quieren un plantón para que volvamos a ser escuchados, y que nos hagan las cosas como debidamente es, pues hacemos un plantón. Al final aquí tenemos un pozo que sí da lo suficiente, ¿verdad? El suficiente producto que yo creo que sí le interesa al Estado y al país. También estoy inconforme, ¿por qué? Porque yo estuve los 17 días y las 17 noches, estuve apoyando para tener una mejora aquí al pueblo. Y la verdad, de esto que están haciendo, no está bien. Como nunca hemos estado acostumbrados a tener nada, y pues lamentablemente muchas personas se quieren conformar con poco, pero este trabajo, sea lo que sea de cada quien, no cumple con las normas que tiene que tener un buen proyecto. Voy de acuerdo que si se va a hacer otra manifestación, con tal de que el pueblo mejore y tenga buenos beneficios, voy a seguir en cualquier manifestación o cualquier cosa que se haga para traer mejoras aquí al pueblo. Hicimos un compromiso con PEMSA, que nos iban a hacer un buen trabajo. Nos echaron un triturado de calidra revuelta con tierra. Como puede ver aquí, no tiene absolutamente nada de grava. Yo digo que hacer nuevamente otro plantón. Desde Castillo de Teallo, para Digital, Luis de la Cruz.